¿Cómo están queridos hermanos? Bueno, muy contentos todos los católicos, los probidas, porque ayer 24 de junio, viernes, se derogó el fallo de Roeth vs. White, la histórica sentencia desde 1973 que legalizó el aborto en todo el país. Estamos felicísimos y no fue casualidad que esto ocurriera el día del Sagrado Corazón de Jesús, el día de San Juan Bautista, coincidió con la primera aparición de la Virgen de Medjugorje, ¿recuerdan? El 24 de junio de 1981, son cosas maravillosas, el cielo obró, el cielo actuó, las oraciones, las adoraciones al Santísimo estuvieron presentes y estamos felices. Lamentamos mucho por el supuesto católico Biden, el presidente de Estados Unidos, que calificó como trágico error el fin del aborto legal en Estados Unidos. Imagínense, este hombre puede ser católico, puede comulgar, ir a misa como lo hace. ¿No tendría que venir una prohibición de lo más alto de la esfera católica donde no le permitan comulgar, lo excomulguen por asesino de bebés, de niños, por genocidio prenatal? Pues no ocurre así. Lo pedimos todos los católicos, ¿no? Para que el ejemplo sea real y la gente quiera y confíe en nuestra religión, en nuestra iglesia, que es el Señor. O sea, pedimos esto a los integrantes de la iglesia. Bueno, el presidente de Estados Unidos, quien se presenta, como dije, como católico, dijo que fue un grave error que la Corte Suprema anulara este viernes el fallo Rose vs. White, la histórica sentencia de 1973. La decisión de la Corte Suprema, en un fallo de 6 contra 3, devuelve las decisiones políticas sobre el aborto a cada Estado. Se estima que al menos una docena de estos declararán esta práctica como delito. En un día triste para la Corte y para el país, es la realización de una ideología extrema y un trágico error de la Corte Suprema, en mi opinión, dijo Biden. El segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos. Sin palabras. Biden también dijo que, con la desaparición de Rose, la vida y la salud de las mujeres en Estados Unidos ahora está en riesgo y que se les quita el derecho a elegir y el poder de controlar su propio destino. No, Joe Biden no es su propio destino. Están queriendo controlar el destino de su hijo, otro cuerpo, otro ADN. Eso se lo decimos nosotros, ¿no? Además indicó que ha ordenado al Departamento de Salud y Servicios Humanos que hagan que las píldoras abortivas estén más disponibles y que haría todo lo que estuviera a su alcance para proteger a las mujeres que viajan a abortar. O sea, a las que viajan a asesinar a sus hijos. Si algún funcionario estatal o local, alto o bajo, intenta interferir con el ejercicio de una mujer de su derecho básico a viajar, haré todo lo que esté a mi alcance para luchar contra este ataque profundamente anti-estadounidense, decía Biden. Por otro lado, el presidente estadounidense solicitó a las personas que rechazan la decisión de mantener la calma. Claro, esto lo decía, esto se debe, ¿no? A que desde el 2 de mayo, cuando se filtró el borrador de la Corte Suprema que anunciaba el fin del aborto legal en Estados Unidos, al menos 17 centros de ayuda al embarazo, casas de maternidad y otras organizaciones prohibidas del país, han sido atacadas por grupos promotores del aborto. Nada bueno puede venir de grupos promotores del aborto. Hago un llamado a todos, sin importar cuán profundamente les importe esta decisión, a mantener todas las protestas pacíficas, sin intimidación. La violencia nunca es aceptable. Esto lo decía el presidente de Estados Unidos. Se ha expresado repetidamente a favor del aborto legal. A pesar de la enseñanza católica, de que esta práctica es un grave mal, ya en su plan de gobierno anunciaba su deseo de expandir el acceso a la anticoncepción y de proteger el derecho constitucional a un aborto. A pesar de su apoyo a la agenda del aborto, la agenda 2030, Biden se sigue presentando como un católico devoto, asiste a misa y recibe la Eucaristía. Los católicos pedimos que de las altas esferas hagan algo para que este asesino deje de recibir la comunión, que los comulguen. Esto lo decimos nosotros. Diversos obispos, entre ellos el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, han increpado repetidamente a Biden por su apoyo al aborto, a pesar de declararse él católico. En octubre del año 2021, el arzobispo de Kansas City y entonces presidente del Comité de Actividades Pro Vida de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor Josep Nauman, dijo que Biden gusta llamarse a sí mismo un católico devoto. Le exigiría que comience a actuar como uno de ellos, especialmente en los temas de la vida. Esto decía Monseñor Josep Nauman. Así es, esto es lo que está ocurriendo, pero lo sentimos, Biden fue derogado, ese fallo fue derogado, bien por esos niños, bien por los niños por nacer, bien por las dos vidas y no perdamos las fuerzas, sigamos rezando, sigamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que esto también pueda derogarse en el resto de los países que está aprobada la ley, como por ejemplo nuestro país Argentina, que está unida a la Agenda 2030 y por supuesto al asesinato del aborto que ha sido legalizado en este país en el año 2020. Vamos a seguir velando para que también en Argentina, que es un país mariano, el aborto se derogue. Que viva Cristo Rey y que viva la Virgen María.